Una guerra ha comenzado, el mundo está sometido Bajo las tapas de esas criaturas sin sentido Y aquí estamos nosotros para de la guerra librarlos No cederemos ante el miedo de los excusados Entrenados para dar batalla y no dejarlo fácil Muchos variantes pero se quedan en cero Tiro de la cadena para derrotarlos y así Poder salvar al mundo de la amenaza que está aquí No dejaremos que nos compliquen ningún retrete Ni el jefe ni el tanque tocarán nuestros carretes Son más pero somos más estratégicos Vestidos del traje somos el más grande ejército A veces no es suficiente y caemos ante sus filas Son demasiado fuertes y no encontramos manera De poder hacer frente a la amenaza que aniquila A la humanidad y a su esperanza de vida Hemos perdido mucho, su fuerza es implacable Vamos volviendo poco a poco, es inevitable Hacemos otros métodos para poder enfrentarles Somos pequeños y hemos de hacernos más grandes Pero tenemos un as bajo la manga Una solución para dar la vuelta a esta guerra El Esquivir y Jefe no sabe lo que le espera Cuando no tengamos más remedio que liberar a la bestia Este no es mi mundo, ¿qué pasó? Oh, voy a arreglarlo todo No nos dejaremos dominar Oh, yo seré quien nos saldrá Pero que culpa vengo de que ellos nos invaderán Si van a extorsionarme aquí por una gran guerra Yo seré la voz de los que caen al suelo Pero que culpa vengo de que ellos nos invaderán Si van a extorsionarme aquí por una gran guerra Yo seré la voz de los que caen al suelo Aquí llego yo, legata con Taitán Dejando por el suelo todo el rival que se plazna Me derroto de cinco en cinco en una palma Me sobra y me basta, me giro de la palanca Todos retroceden, he llegado para darles Un motivo para que se caguen A todos los aliens que pretenden derrotarme Me los saco de encima y de su música no puedo ni enterarme Porque estoy arriba y los veo pequeños Son como hormiguitas, no tienen salida Tenemos la ventaja que nos nunca tuvieron Más grandes y fuertes, nos dejamos en cero Pero algo trama va no sería tan sencillo Como acercarme al enemigo y daros por perdidos Lesquivir y vos me lanzó un rayo y lo paré Que un acorazado me atacó y tuve que volver Buscamos respuestas interrogando al toilet Si no sirve de nada no dicen información Intentamos tirar de la cadena que tiene el líder Y no parece ser débil aquello y no queda opción Pero no todo es tener malas noticias El camera Taitán se recupera de una forma efectiva Y los despavoridos al poder que se aproxima Con un solo dedo la guerra balancearía Este no es mi mundo ¿Qué pasó? Oh, voy a arreglarlo todo No nos dejaremos dominar Oh, yo seré quien lo salve Pero qué culpa tengo de que ellos nos invadieran Si van a extorsionarme aquí por una gran guerra Yo seré la voz de los que caen al suelo Que culpa tengo de que ellos nos invaderán Si van a extorsionarme aquí por una gran guerra Yo seré la voz de los que caen al suelo No nos dejaremos dominar 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 No nos dejaremos dominar